Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué síntomas tenés? Con la cabeza, garganta, particular. Bueno, ¿cuándo comenzaste con los síntomas? Hace tres días. Bueno, te voy a tirar alcohol y te voy a tomar la temperatura. Bueno, ahora mi compañera te va a dar un numerito. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Permítame el DNI, por favor. Y te acompaño con mi compañera. Buen día, buen día. Y ahora, después de esto, pasas a hacer hisopada, después tomas asiento y después te llaman por el apellido para decirte el resultado. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. Bueno, Guadalupe, te explico lo que te voy a hacer. Esta es una práctica un poco molesta, pero tarda de cuatro a cinco segundos. Lo único que vas a sentir va a ser un poco de ardor, no dolor. Esta práctica no duele. ¿Comenzamos? Dale. Guadalupe. 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 Guadalupe.